Emi ha dedicado unas palabras a Secret Story y Jorge Javier Vázquez que el presentador no piensa pasar por alto. No sé si es reina o princesa de los realities alemanes pero se equivoca, ha dicho, muy dolido Emi Rus está viviendo sus horas más difíciles en Secret Story. La alemana tiene a prácticamente toda la casa decepcionada tras engañarles con el motivo de su nominación y encima ha hablado fatal de la organización del reality, incluido Jorge Javier Vázquez. El presentador no ha ocultado su decepción tras escucharla de Emi y así se lo ha hecho saber durante la gala de este jueves en directo. Jorge Javier Vázquez ha escuchado a Emi decir que se siente tirada a la basura, pero no solo por no tener el protagonismo que considera que debería tener sino porque cree que Secret Story ha hecho una especie de complot contra ella para promover su expulsión. Estas palabras han dolido al presentador que nunca ha ocultado su fascinación por el papel de Emi dentro de la casa de los secretos. No sé si es reina o princesa de los realities alemanes, pero se equivoca. Conectamos con Emi, ha dicho Jorge Javier muy serio. Emi Rus le esperaba sola en el cubo y ha podido ver los porcentajes oficiales de la expulsión en la que se mide a José Antonio Canales Rivera. Cuando ha visto la cara de Jorge Javier Vázquez en la pantalla le ha saludado con una sonrisa de oreja a oreja, pero su semblante ha cambiado rápidamente cuando el catalán le ha dicho muy directo. Emi, solo quiero decirte una cosa. Tenemos que hablar y además hacerlo seriamente. Adiós. Tras estas palabras ha cortado la conexión y emplazando al público a ver esta conversación con la alemana que tendrá lugar a lo largo de la gala. Yo no tengo que decir al presentador cómo hacer su trabajo. Vosotros sabéis bien lo que estáis haciendo con canales para que yo salga, ha llegado a decir Emi en el reality. Unas palabras que Jorge Javier Vázquez no ha pasado por alto. ¡Gracias!